Bueno, luego de revisar las redes sociales, vamos a nuestro segmento de los lunes, miércoles y jueves de Historias de Vida. En esta oportunidad conoceremos la experiencia de Teocaris Kioses. Este ciudadano forma parte del gran conglomerado de personas que integran la misión Nevado y que buscan ofrecer una vida digna a nuestras mascotas. El gobierno revolucionario fue que trajo esta misión para acá. Porque nadie, nadie nunca se le enderazaba a los perros en la calle. Estos seres están aquí casi en la creación del mundo. Nosotros llegamos millones de años después. Nosotros somos los invitados, no ellos. Ellos merecen una vida mejor. Tenemos mucha prosperidad con esta misión. Sentimos ya que tenemos un apoyo. Conscientizar la gente que no abandone, que no los maltrate, que no los atropegue, no los patees. Todo lo contrario, caminas, dale un cariñito, aunque sea un cariñito. No critico si no te gustan los animales, pero no les hagan a nadie. Por lo menos no les hagan a nadie. Ayúdalos, así como ayudas a un niño en la calle. Él también es un niño. Él es un niño. Bien, y hoy el Sabías que la misión Nevado realiza jornadas especiales de manera periódica. A continuación te mostramos de qué se trata y qué tiene previsto este programa social para atención de mascotas este fin de semana. Sabías que estos espacios se brindan los servicios de vacunación, adopción y esterilización, además de otras actividades como talleres de formación, visita refugios y el programa Nevado en la escuela, entre otros. En este sentido, el día de mañana, 3 de septiembre, la misión Nevado prepara durante todo el día jornadas veterinarias en los estados Aragua, Huarico y Mérida. Si deseas saber más detalles, puedes ingresar a la página oficial www.misionevado.gov.be